Hola que tal amigos de Noticias al Día, bienvenidos a la información que tenemos para ustedes día a día. Ya saben, antes de comenzar estas noticias, suscríbete y activa la campana para que seas de los primeros en informarte de lo que está pasando en Bolivia y el mundo. Atención, si Yanine Áñez sigue en una cárcel, su vida corre serio peligro, alertan los especialistas del caso. La expresidenta tiene una lesión en los nervios, depresión mayor, severa, con fijación, atentar contra la vida de ella, hipertensión arterial, sistémica y gastritis. Recomiendan su salida a un hospital. Antes de continuar, quiero invitarlos para que participen compartiendo esta noticia en las redes sociales, en Whatsapp, en Twitter, en Facebook o con sus compañeros amigos. Y dejen su comentario y su like. Seguimos volando con la información. El exdictador Luis García Mesa pasó sus últimos días en un hospital por una orden judicial. En este caso, la justicia no lo ve desde la misma óptica. Más allá de cualquier consideración política, tres médicos de distintas especialidades que vieron a la expresidenta Yanine Áñez advierten que el camino único para estabilizarla e incluso salvar su vida es tratarla de forma multidisciplinaria en un centro médico. Se refieren a una clínica u hospital porque consideran que si se queda en su celda, el desenlace puede ser fatal. Esto sería seguro si sigue la señora Yanine Áñez. Dejen sus argumentos. El paciente debería estar siendo tratada en un hospital de especialidades, ya que cursa con síndromes sistémicos que requieren supervisión clínica permanente. Dice parte de las recomendaciones del informe psiquiátrico suscrito por el médico Fernando Garitano Zavala. Al que tuvo acceso al deber. Quiero seguir invitándolos para que dejen su argumento, su inquietud, su contexto de lo que pasa de esta información. Quiero invitarlos también para que se sigan suscribiendo, para que compartan esta información, para que leen me gusta. Y bueno, estén muy pendientes de la información que traemos día a día aquí en Noticias al Día. Seguimos informando y esta vez de Sucre nos vamos hasta la ciudad de Santa Cruz porque allí el expresidente Evo Morales cumple una intensa agenda en la socialización de los nuevos estatutos del MAS y PSP. Oportunidad en la que también fue consultado sobre la situación de la exmandataria. Muy, pero muy escueto, Evo Morales ha dicho que la situación de Áñez está en manos de la justicia y de la asamblea legislativa. Evo, ¿qué opinión le merece la situación de la expresidenta Yanine Áñez? Un último informe dice que está trastornada, tiene depresión y pensamiento suicida. Y sobre el juicio de responsabilidades que ha sido aprobado por el Tribunal Supremo de Justicia. Eso está primero, está en manos de la justicia boliviana. En segundo, está en manos de las autoridades o de la asamblea si hablamos del juicio. Evo, ¿qué opinión le merece la situación de la expresidenta Yanine Áñez? Un último informe dice que está trastornada, tiene depresión y pensamiento suicida. ¿Y sobre el juicio de responsabilidades que ha sido aprobado por el Tribunal Supremo de Justicia? Eso está primero, está en manos de la justicia boliviana. En segundo, está en manos de las autoridades o de la asamblea si hablamos del juicio responsable. Está en manos de la justicia boliviana. Está en manos de las autoridades o de la asamblea si hablamos del juicio responsable. Diputado Pedrazas, ¿qué condiciones deberían cumplirse antes para una eventual autorización de juicio de responsabilidades? Un elemento importante es lo que leíamos hace minutos atrás, ¿no? Que se cumpla la probidad, la capacidad y sobre todo la justicia independiente. Juanito hace una referencia a que ha habido una persecución política por operadores políticos en el gobierno transitorio constitucional de Yanine Áñez, pero son esos mismos operadores políticos ahora que van a juzgar a la misma presidenta cuando supuestamente estaban a favor de ella. O sea, eso ya nos demuestra que no existe una justicia independiente. Me llama poderosamente la atención el hecho de que señale el colega Juanito que tiene que haber un análisis constitucional en la asamblea. Valoro esa suposición. Obviamente es muy técnico lo que él habla, pero cuando hablamos de un análisis constitucional, tenemos que hablar de la independencia de poderes, del respeto de las garantías del debido proceso a las personas que son procesadas. Y eso obviamente no se ha dado en estas condiciones porque más hay una persecución política de una fiscalía. Vuelvo a reiterar que mira solamente una parte del escenario, no la pluralidad de lo que ha sucedido. Y eso ya pues va generando solamente una parcialización de los hechos cuando hay que investigar a dos presidentes, por un lado. Por otro lado, también Rubén, yo creo que es muy importante que el informe señala de forma clara, vuelvo a reiterar, no solamente se trata del proceso a los ejecutivos, es decir, a quienes son presidentes, sino al Estado boliviano, recomienda al Estado boliviano dar las garantías. Y ahí se incluye la justicia, está el fiscal. Vuelvo a reiterar, el fiscal hace una proposición acusatoria. Él ha sido fiscal en los momentos que sucedieron los hechos de Sacavis en Cata. ¿Dónde estaba el fiscal? En el gobierno de Yanine Áñez, ¿nunca se inmutó por hacer una proposición acusatoria? ¿Respondía a Yanine Áñez? ¿Espera que haya una elección y ahora cuando hay un nuevo gobierno, recién tiene la voluntad y sobre todo la firmeza de investigarlos? Por eso es que la recomendación habla de que el Estado boliviano tiene que dar las garantías. Y no es un proceso sencillo, no es un proceso cualquiera, es uno de los procesos más importantes que estamos viviendo los bolivianos y ya lo planteó Comunidad Ciudadana cuando llegamos en noviembre del año pasado. Nosotros no fuimos gobierno y sabíamos que uno de los puntos más álgidos en esta coyuntura pasaba por que se averigüe la verdad de los hechos del 2019 y el 2020. Ya habíamos planteado una reforma judicial, no nos han hecho caso. Ya nosotros habíamos planteado un escenario para la reconciliación, tampoco nos han hecho caso. Pero ahora están estos informes y yo creo que la población tiene muy clara la figura de que sí tenemos que averiguar la verdad, pero con justicia independiente, transparente, imparcial y sobre todo no con una justicia que se ponga a disposición de Evo Morales, a disposición del gobierno transitorio y a disposición del nuevo presidente. Diputado, sin embargo, esta proposición acusatoria se basa solamente en un caso, en la represión de Sacaba y Sencata. No toca otros asuntos, seguramente habrá otros procesos de investigación, incluso Comunidad Ciudadana puede iniciar algún proceso de investigación sobre los otros hechos de violación que presuntamente pudiera haber cometido la gestión de Evo Morales. En este caso específico, ¿cuál va a ser la actuación de Comunidad Ciudadana? ¿Será posible que acepte la posibilidad de un juicio de responsabilidades o la rechace definitivamente? Bueno, como bien señalábamos, no hemos tenido lectura todavía del informe que ha emitido el Tribunal Supremo, es decir, la proposición acusatoria. Obviamente lo primero que tenemos que hacer es que se respeten las garantías del debido proceso, hay que evaluar la investigación como tal. Evidentemente es un hecho concreto el que se está investigando, pero hay una pluralidad de hechos que han sucedido. Esto no es una consecuencia de que un día alguien despertó y se le ocurrió salir al alto y cometer este tipo de situaciones que ya están determinadas con estas muertes que ha habido con este luto a las familias. Esto tiene una consecuencia producto de otros actos también que tienen que ser parte de una investigación. No podemos sesgar la historia para aterrizar simplemente en una construcción y una narrativa de un golpe de estado y de una responsabilidad única de una mandataria que está en la cárcel, dopada por el gobierno, está a punto de suicidarse y por otro lado tienes otro responsable que es Lavemo Morales y está viajando por Perú a negociar a nombre de los bolivianos cuando ya no es presidente del estado boliviano. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.